Arropar a Michel Montes en el anuncio de la presentación de su candidatura a la reelección como alcalde, desde luego es estimulante, pero sobre todo yo diría que es muy fácil. Porque como alcalde para la ciudadanía es igual que como compañero para el Partido Socialista. Es un alcalde amigo, amigo de los vecinos, siempre presente cuando se le necesita, al que se le puede tocar, con quien se puede conversar, con el que se puede contar, porque conoce, entiende y atiende los problemas de la ciudadanía. Si ahora hiciéramos aquí todos una tormenta de ideas de lo que significa ser un buen alcalde, yo creo que saldrían muchas ideas, pero coincidirían unas cuantas. Que debe ser una persona que sepa potenciar la democracia local, que debe saber dinamizar el municipio al que representa, que debe disponer de capacidad de liderazgo, que debe conformar equipos de trabajo motivados y además eficientes, que debe estimular la planificación de los retos y la participación ciudadana, que debe saber moverse para acudir a las instituciones con las que colabora y de las que depende para impulsar y para mejorar proyectos y dotaciones económicas para su municipio. Y si en esa misma tormenta de ideas también tenemos que poner nombres, a todos nos saldría el nombre de Michel Montes. Porque nuestro candidato lo es hoy, desde luego por las reglas de la democracia, para las nuevas elecciones municipales, pero en realidad es mucho más que un candidato. Es un alcalde experimentado, que ya ha pasado por las circunstancias que le ponen a prueba y desde luego esta legislatura nos han puesto unas cuantas pruebas, que las ha resuelto de manera notable y por eso le hace ser un candidato con capacidad contrastada y con garantías ya aplicadas. Michel se ha fajado a lo largo de su vida en actividades colectivas y en actividades solidarias. Primero en el mundo sindical, apoyando y defendiendo las condiciones laborales de sus compañeros. Pero también como concejal, sirviendo a las personas de este municipio. Y también no debemos olvidar desafiando las amenazas y los problemas que comportaba ser concejal hace algún tiempo. En política hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Los pies en la tierra y el pulso firme. Y eso se consigue por la entrega, por la contribución al progreso, a la mejora continua, a la mejor convivencia y a la mejor calidad de vida, al despliegue de la igualdad, a la continua renovación de la ilusión y a la vocación de servir a la ciudadanía. Y también por saber gestionar las necesidades de su tiempo. Y además, Michel no lo ha hecho solo. Michel lo ha hecho con un gran equipo de concejales y concejalas, solventes y comprometidos, con quien esta legislatura ha sido de manera solidaria como han conseguido que Iruña de Oca venza todas las adversidades a las que hemos tenido que hacer frente. Y Michel, además, ha liderado el diálogo y también el encuentro entre diferentes. Ha hecho de eso una señal de identidad, su señal de identidad. No solo para conseguir mayorías, que desde luego se necesitan en cualquier institución y en este ayuntamiento también, sino para mostrar el camino de cómo hacer las cosas, de cómo hacer que el ayuntamiento sea una casa para todos y para todas. Porque en municipios como Iruña de Oca, los problemas son casi siempre comunes y las soluciones también han de serlo. Sumando voces, compartiendo propuestas y haciendo consensos. Incluso hoy de eso doy fe armándose de paciencia y de sentido del humor. Porque, como decía Confucio, el buen líder sabe lo que es verdad y el mal líder sabe lo que se vende mejor. Y en Iruña de Oca, la verdad es que no ha faltado quien, aprovechándose de su estatus político, partidario, está empeñado en retorcer las verdades, queriendo vender mejor, aunque hasta la fecha, la verdad es que el resultado no le haya favorecido. Bueno, los socialistas estamos en este mundo para superar al pesimista que solo sabe ver problemas, al optimista que solo sabe esperar a que el problema se solucione solo. Los socialistas, en cambio, estamos para arreglar, para dar la solución a esos problemas. Y por eso, Michel, alcalde, solo añadiré una frase más. Imagínate el futuro y dirígete allí, pero desde luego con todos y con todas. Y antes de acabar, quiero mandar desde aquí nuestra fuerza y todo nuestro ánimo a Evaristo Gordo, que en este momento no puede estar con nosotros, pero que esperamos que se recupere pronto. Michel. Se quieren escapar los candidatos. Buenos días a todos y gracias por asistir. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Y el otro día, pensando en cómo podía hacer un discurso en el cual podría explicar los últimos cuatro años y los próximos cuatro años, la verdad es que no sabía cómo empezar, pero me hice una pregunta, que es por qué seguir en política. Y la verdad es que me fue fácil contestarme a esa pregunta. Seguir en política, quiero seguir en política para seguir desarrollando el bienestar en Iruña de Oca. Año tras año vamos mejorando el centro de día, vamos mejorando las instalaciones. Incluso el año pasado tomamos la decisión en el ayuntamiento de contratar a una tercera persona para atender mejor a nuestros mayores. Quiero seguir en política para seguir reparando el centro de salud, porque año tras año tenemos que reparar, crear salas nuevas, como creamos el año pasado. Y desde aquí quiero recordarle al Servicio Vasco de Salud, a Osaki de Cha, que el acuerdo firmado hace ya más de diez años algún día tendrá que cumplirse y tendrá que ser realidad. Y decirle que Iruña de Oca no queremos un nuevo centro de salud, que necesitamos un nuevo centro de salud. Quiero seguir en política para seguir desarrollando las zonas deportivas, para ser un referente en la comarca y ser un referente en Iruña de Oca. Como la zona deportiva de Arrate, que si recordáis bien, hace diez o doce años, mientras los socialistas aportábamos y realizábamos el gran proyecto de la zona de ocio deportiva en Iruña de Oca, el resto de partidos políticos nos acusaban de que sería la ruina del ayuntamiento, de que era una obra faraónica y de que íbamos a romper el fin, el equilibrio económico del municipio. Y nunca más lejos de la realidad. Aquellos agoreros que intentaban paralizar con mentiras el progreso del municipio, ahora, después de doce años, tenemos que decirles que gracias a los socialistas que apostamos por la zona deportiva de Arrate, en estos momentos somos un referente en la comarca y tenemos un gran edificio, un gran centro deportivo donde nuestros mayores y nuestros pequeños pueden realizar actividades deportivas. Todo ello gestionado por nuestro compañero Miquel Pérez. Gracias, Miquel, por tu gestión en estos últimos años. Quiero seguir en política para seguir desarrollando actividades culturales. Si una cosa tengo clara, que hablar de cultura en Iruña de Oca es hablar de nuestra compañera Juli Rivas. Cada vez que Juli realiza una actividad, saca a todo el mundo de sus casas, nos llenan las calles y gracias a todas esas actividades culturales, el motor económico del municipio se activa. Se llenan los bares, se llenan los restaurantes y se crea un gran ambiente en el municipio donde tanto la gente del municipio, como de los entornos, como de Vitoria, vienen a Iruña de Oca cada vez que realizamos una actividad cultural. Muchísimas gracias, Juli. Quiero seguir en política para seguir impulsando el turismo en el municipio. En estos momentos estamos acabando el trámite para iniciar las obras en el Jardín Botánico de Santa Catalina. Inversión con fondos europeos, fondos que gracias a nuestro compañero Javier Hurtado hemos podido ser objeto de esa ayuda, un millón de euros para realizar las mejoras en el Jardín Botánico de Santa Catalina. Obras que podrán seguir permitiendo a nuestra compañera Loida poder poner a Iruña de Oca visible en Álava y ser una visita obligatoria cada vez que viene alguien en Álava. Quiero seguir en política para seguir ayudando a las juntas administrativas. Año tras año en el ayuntamiento tenemos que ayudar a nuestras pequeñas administraciones a desarrollar sus pequeños proyectos. En Ollava, Ré, hace dos años creamos unas pistas multideportes. En Villodas, ahora mismo que se está creando el centro cultural, le vamos a apoyar con una partida de 150.000 euros. En Tres Puentes seguimos ayudándole a mejorar la iluminación de las calles. Y en Montevite, que es nuestro hermano pequeño, cada vez que necesitan ayuda, allí nos tienen. Quiero seguir en política para seguir desarrollando los polígonos industriales. El motor económico del municipio y de todos los municipios es la industria. Y tenemos una gran suerte en Iruña de Oca que por aquí pasa el eje de conexión con Europa. Y tenemos que seguir explotándolo y tenemos que seguir creando en polígonos industriales. Su Villavide creado en su día, desarrollo económico del municipio para poder realizar todas estas actividades y todo esto que estamos explicando hoy. Zonas industriales que, como bien he explicado, su Villavide hace unos años, la ampliación del polígono de los Llanos, con la llegada de la planta logística del Lidl. Y en el nuevo plan general planteamos nuevos polígonos como es su Villavide 2. Y quiero seguir en política para seguir desarrollando las zonas de encuentro. Recordar que hace años, cuando paseábamos por el centro del pueblo, nos encontrábamos zonas abandonadas, nos encontrábamos huertas, parcelas y creo que los socialistas realizamos una transformación de espacios abiertos y de encuentro que cuando paseas por Nanclares te das cuenta que esa transformación que se realizó fue gracias a los socialistas de Iruña de Oca. Quiero seguir en política para seguir creando viviendas en el municipio. En el 2008 creamos viviendas de protección oficial en el 8 de marzo. En el 2012 creamos viviendas de protección oficial en la calle San Vítores. En el 2014 creamos viviendas sociales en el 25 de octubre. Y ese mismo año, en el 2014, gracias a la labor de los socialistas en el Parlamento Vasco y en la Diputación Foral de Álava, Iruña de Oca tiene un instituto. Eso no nos tenemos que olvidar. Con esta misma acción de crear el instituto, el Ayuntamiento de Iruña de Oca adquirió unos terrenos en los cuales estaban planteados viviendas de protección oficial. Y en el 2019, que no nos engañen, el Ayuntamiento de Iruña de Oca no pagó un millón de euros de una multa. El Ayuntamiento de Iruña de Oca pagó un millón de euros para la compra de suelo urbano para poder crear viviendas en el municipio. Y quiero seguir en política para decir alto y claro que Iruña de Oca, en Iruña de Oca, somos referentes en Álava. No solo por ser los socialistas quien gobierna, sino por ser capaces de ofrecer y realizar todas estas acciones sin tener durante 20 años un euro de deuda. Y para terminar, me gustaría que presentaros a la lista que es para lo que hemos venido hoy aquí, para presentar a las mujeres y a los hombres que la agrupación socialista de Iruña de Oca hemos elegido para el próximo mes de mayo presentarnos para seguir trabajando por el futuro de Iruña de Oca. Y si no os importa, si os nombro, subís Julia Rivas, Miquel Pérez, Loida. Y quiero hacer una pausa aquí para agradecer la gran labor que han desarrollado en los últimos años este equipo, equipo que no lidero, equipo que trabajo con ellos y que sin ellos todo este proyecto que he explicado no hubiera sido posible. Un gran aplauso para ellos. Muchas gracias. Y ahora quiero continuar con la lista, si os subís y estamos aquí todos juntos, Roberto Atienza, Isabel Martínez, Jorge Blanco, María Esther Domínguez, Rubén Díez, Ana Belén Rodríguez, Evaristo Gordo, que no ha podido venir, Alfonso Troya, Gabriel Sánchez, José Ignacio Goñi y Gregorio López. Este es el equipo con el que nos presentamos el próximo año para seguir gobernando y trabajando por el municipio de Iruña de Oca. Muchas gracias y os dejo con nuestro secretario general, Eneco. Eguno angustia y hoy, creo que en escaso año y poco, creo que es la cuarta vez que vengo a Iruña de Oca y siempre es garantía de buen tiempo, voy a tener que venir más a menudo. Eguno angustia y hoy, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, es que rica esco gaur, o na, etortze e gatik. Michel, tienes una candidatura extraordinaria, una candidatura, un equipo humano, compuesto por hombres y mujeres comprometidos, comprometidas, que desde luego van a formar el mejor equipo para que Iruña de Oca siga teniendo la suerte de estar gobernada por los socialistas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias a ti también, Michel, por supuesto que sí. Una de las últimas veces que vine por aquí fue para reinaugurar la Casa del Pueblo. Una Casa del Pueblo renovada, mucho más abierta, mucho más moderna, un espacio para recibir y también para convivir con la ciudadanía de aquí de Iruña de Oca. Coincidía también aquella reinauguración con el espíritu que quisimos imprimir a este partido tras el noveno congreso que celebramos hace poco más de un año. Un congreso en el que quisimos darnos un nuevo tiempo, un nuevo comienzo y desde luego encarrilar el partido y el país a los verdaderos retos de futuro que tenemos encima de la mesa. El reto demográfico, el climático, la digitalización, los nuevos empleos, en fin, todas esas cuestiones de las que tan a menudo hablamos y tan importantes son en estos días. Pues bien, desde entonces me atrevo a decir que hemos tenido un año de intenso trabajo, especialmente intenso en muchas vertientes y por los diversos problemas que se nos han sobrevenido. Nos hemos tenido que desplegar en mil frentes, en mil cuestiones diferentes. Y los ayuntamientos lo saben mejor que nadie, porque os ha tocado vivir desde primera línea de batalla circunstancias terriblemente difíciles. Habéis tenido que trabajar intensamente para la recuperación económica de vuestros municipios, para la gestión de ayudas, para atender a esos problemas que tenía la ciudadanía derivados de la pandemia y derivados también posteriormente de todo lo que ha venido con posterioridad tras la guerra de Ucrania. Este tiempo ha sido un tiempo absolutamente de todo menos relajado, menos tranquilo. Ha sido un tiempo de una intensidad inusitada, de sacar horas de donde no había, de estar dando lo mejor de cada uno de vosotros y de vosotras para dar lo mejor también a la ciudadanía. Pero esta intensidad, este trabajo tan intenso, este extraordinario esfuerzo que habéis hecho, nos va a servir para una cosa muy importante el próximo 28 de mayo. Para concurrir a las elecciones municipales y forales en todas las instituciones, en todos los ayuntamientos y en la Diputación Foral de Álava, para acudir y concurrir con la conciencia muy tranquila, muy tranquila, con esa tranquilidad que te da saber que has hecho todo lo que estaba en tu mano, que has dado lo mejor de ti y desde luego que has llegado a esas elecciones con los deberes hechos. Y eso es un balance que no todo el mundo lo puede presentar y que, sin embargo, los socialistas sí podemos hacer y sí podemos decir. Y creo que muy especialmente lo podemos decir aquí, en el Ayuntamiento de Iruña de Oca. ¿Por qué? Sois un buen ejemplo de que cuando los socialistas estamos al frente de las instituciones, las cosas avanzan, los proyectos y los compromisos se materializan. Todo a lo que nos comprometemos se convierte más tarde o más temprano en realidad. Que cuando los socialistas estamos en los gobiernos, el foco se pone en lo verdaderamente importante, en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, que es en resolver sus problemas y no en generar otros nuevos. Y eso no es fácil. No es fácil porque para hacer eso hace falta muchas horas. Hace falta dedicarle mucho tiempo. Hace falta hincar los codos para repasar documentos, para saber a qué ayudas podéis concurrir, para empaparos bien de qué recursos, de qué herramientas podéis utilizar para resolver esos problemas. Para eso hace falta tener las prioridades muy claras. Para eso hace falta conocer a tu pueblo como la palma de tu mano. Y tener muy claro cuál es la forma, cuál es la manera para transformarlo y para mejorarlo. Y eso lo puedes decir tú, Michel. Porque conoces este pueblo, conoces sus problemas y conoces cuál tiene que ser su futuro mejor que nadie. Para eso hace falta tener un proyecto de municipio. Un proyecto claro, un proyecto nítido, un proyecto para todos y para todas. Que no sea excluyente y que mire por el bien común. Tiene que ser un proyecto que mire efectivamente a los problemas del día a día. Pero que eso no suponga renunciar a mirar a los retos y a los proyectos de futuro. Tienes que tener muy claro hacia dónde quieres ir para saber a dónde quieres llegar. Y ahí, en estas circunstancias, es donde se ve verdaderamente a los buenos gestores. Y, Michel, tú eres un gran gestor porque eres un extraordinario alcalde. Pero es aquí también donde se puede ver, donde se puede observar que no da igual quién gobierne. Que no es lo mismo que los socialistas estemos liderando gobiernos o que no estemos en los gobiernos. Y esto me vale para hablar de cualquier institución y de cualquier circunstancia. Y me vale también para hablar de las medidas que estamos adoptando los socialistas y las socialistas en todos los gobiernos. Me vale para hablar de los fondos europeos. Me vale para hablar de la reforma laboral. Me vale para hablar del ingreso mínimo vital. Me vale para hablar de la reforma de la Anvide. Me vale para hablar de los ERTE. Me vale para hablar de los PERTE. Me vale para hablar de los descuentos en el transporte. Y me vale también para hablar de lo local. Para hablar de Iruña de Oca. Un municipio que en 20 años ha doblado la población y que, sin embargo, sigue manteniendo la tasa de paro por debajo del 9%. Que en una situación tremendamente complicada como la actual, que está obligando a todas las instituciones, a todos los gobiernos a redoblar los esfuerzos, está consiguiendo generar empleo, está generando riqueza, está consiguiendo atraer inversiones y, claro, ejemplo de ello es la última, la plataforma logística que ha construido Lidl en este municipio. Que está consiguiendo convertir a Iruña de Oca en un referente del turismo en Álava y que dentro de poco, gracias a las gestiones que ha hecho el alcalde con el consejero de Turismo Javier Hurtado, va a recibir un millón de euros provenientes de los fondos Next Generation. En definitiva, políticas concretas, políticas nítidas, políticas eficientes para avanzar en el progreso y en la modernidad de nuestros municipios. Políticas para hacer que Euskadi avance, para hacer que Euskadi progrese. En eso es en lo que estamos los socialistas y en eso es en lo que vamos a seguir estando los socialistas. ¿Y sabéis por qué? Porque eso es precisamente lo que nos diferencia de los demás. Contua es da norekin gobernatu. Hori es da kontua. Kontua da, zertarako nahi dugu gobernuetan egotea. Zertarako nahi dugu hor egotea. Eta sozialista gobernuetan gaude, jendearen bizitza errasteko eta obetzeko. Zertarako, azkunde ekonomikoa bermatzeko, mugikortasun iraunkorra bultzatzeko, zaintza eredu berri bat eraikitzeko, sozialista gobernuetan gaude, bertan lagungarriakoak garelako, jendearen txat eta urrera atera nahi ditugun politiken txat. Y es que, como digo, durante los últimos días hay gente que está muy empeñada en hablar con quien quiere gobernar, cuáles pueden ser las fórmulas del gobierno, con quien quieren estar después del 28 de mayo y donde quieren estar después del 28 de mayo. Algunos hablan de unas cosas, algunos hablan de otras, cada cual hace sus cuentas. Y yo siempre digo lo mismo, porque me parece que es una verdad absoluta. Así es que aquí, parece que a algunos solo les obsesiona llegar a los gobiernos y llegar al poder. Y eso no es lo importante. Lo importante no es llegar a los gobiernos, es saber para qué quieres estar en los gobiernos. Eso es lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía. No estar por estar, es saber para qué quieres estar. Y aquí, Iruña de Oca es un gran ejemplo, es un ejemplo de estabilidad. De pactos abiertos, de saber que lo importante no es con quién, sino para qué. Y el para qué es mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los vecinos y de las vecinas que te rodean. Y la cuestión es, si usted está en los gobiernos, ¿para qué va a ser? Y nosotros eso lo tenemos muy claro. En Iruña de Oca, en la Diputación Foral de Álava, en el gobierno vasco, en el gobierno de España, en Europa y en todos los sitios donde los socialistas pintamos mucho. Porque estamos pintando mucho. Y los socialistas tenemos muy claro que queremos estar en los gobiernos para mejorar la vida de la gente. Para reforzar el escudo social que hemos construido en esta situación tan complicada para que nadie se quede atrás. Para avanzar en un crecimiento más justo. Para impulsar la movilidad sostenible. Para construir un nuevo modelo de cuidados. Para que nadie se quede atrás y sigamos transitando hacia una sociedad mucho más moderna, mucho más igualitaria, mucho más competitiva, mucho más sostenible y mucho más feminista. Si los socialistas estamos en los gobiernos es porque estamos convencidos que es allí, en los gobiernos, donde somos más útiles a la ciudadanía. Donde somos más útiles para resolver lo que verdaderamente importa a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y es ahí, en nuestro compromiso y en nuestra dedicación diaria, donde vamos a seguir estando. Donde le importa a la gente y no donde le importa a otros partidos. Porque sobre esa convicción cabalgamos y sobre esa convicción vamos a seguir cabalgando. Y con esa convicción nos presentamos también a las próximas elecciones municipales y forales. Con la voluntad de seguir gobernando aquí en Iruña de Oca. Pero también en Vitoria-Gasteiz. También en la Diputación Foral de Álava de la mano de Cristina González. Y también en otros muchos municipios. Porque ¿sabéis por qué? Porque yo como socialista, como secretario general de los socialistas vascos y como ciudadano que siempre ha residido en municipios donde gobernamos los socialistas, quiero que allá donde no lideramos esos gobiernos la ciudadanía sepa qué suerte tenemos los que vivimos donde gobernamos los socialistas. Esa es la suerte que quiero para la ciudadanía vasca. Y por eso quiero que el próximo 28 de mayo Euskadi se pinte de rojo. Esa va a ser nuestra labor. Convencer a la gente, ilusionar a la gente para que eso que hoy puede ser un sueño a partir del día 28 de mayo se convierta en realidad. Ánimo y a por ello. Esquerri Casco. Gracias. Gracias.